¡Suscríbete al canal! 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 niveles o sea yo voy a utilizar mis cuatro niveles de mi primera línea me generaría el 15% de la segunda línea el 4 de la tercera línea el 2 y del cuarto la línea el 1 que sucede cuando nosotros empezamos a acompañarlo y hacer el trabajo de manera juiciosa y ordenada probablemente podemos no arrancar acá sino de una vez nos clasificamos y arrancamos acá en el rango líder porque como lo hacemos sencillo vamos a ver cuáles son las condiciones para cada uno de esos crecimientos en rango y poderlo y lo duplicando de la misma manera entonces nos vamos acá a esta diapositiva y vamos a encontrar en esta que son los requisitos que necesitamos para ir subiendo en cada uno de estos niveles en el caso de el de llegar al rango líder o para todos los rangos necesitamos cumplir con tres características o con tres reglas fundamentales dentro de la compañía a saber debemos de tener inversiones personales y de la primera línea que den esta sumatoria para ser socio no me pide nada para consultante me piden 300 dólares para líder 2000 dólares master 5000 10 mil 30 mil y 90 mil respectivamente pero como lo hacemos como dice acá inversiones personales e inversiones de la primera línea acá me están diciendo cuáles cuántos socios invitados debo tener acá me dicen que para ser líder debo tener mínimo tres socios con 200 dólares en la primera línea perfecto pero si yo me quedo solo con esos 200 no estaría cumpliendo con esto cierto acá tres de 200 serían 600 me estaría faltando para llegar a la meta de los 2000 que es el tercer requisito y me dicen que inversiones personales en este caso para ser rango líder me dicen que con tener 200 dólares es suficiente para clasificar en el rango líder un paquete de 200 dólares ahora bien o 200 dólares de inversión como lo quieran leer ahora bien si yo hago solo estos dos primeros requisitos inversión personal de 200 y socios invitados con tres con 200 para llegar al rango de líder pues no lo completo porque porque me estaría sumando 800 dólares donde estarían los otros 1200 no puede ser de diferentes formas o sigo trayendo el socios acá en la en la en la primera línea con inversiones de 200 o uno de mil y ya lo completé cierto o yo tengo un paquete de no sé de 2 mil dólares más la sumatoria de ellos o de 1500 dólares más 600 que tengo acá pues sumo los 200 es la manera como tú lo quieras ir organizando pero que le sugiero yo normalmente a mis socios ya los líderes con los que quiero comenzar a trabajar o con los que estoy desarrollando el negocio yo les digo inviten normalmente a sus equipos de trabajo y empiecen con esas personas que definitivamente se quieran comer el mundo amor discos pero que quieran hacerlo de una manera organizada y aprendiendo y duplicando la información de una manera profesional arranquen arranquen cada uno y si tienen la posibilidad y cuentan con los recursos pues por lo menos arranquen con un paquetico de mil dólares con mil dólares y si tienes cinco socios en la primera línea pues van a ser mil dólares que vas a tener cinco socios pagando la primera cuota de 200 dólares se harán mil dólares acá y si tienes acá tu inversión de los mismos 200 dólares porque lo quisiste hacer de esa forma pues inicialmente vas a tener habilitado sólo un rango de consultante porque 300 más mínimo dos socios entonces estamos cumpliendo porque te dije cinco socios de 200 dólares nos dio mil me pienso en los 300 y yo tengo invertidos 200 entonces acá estoy sobrado en el rango de consultante qué pasó con esa primera estrategia sencillo que ya me abrieron otro nivel en profundidad acá y me aumentaron las comisiones en este rango porque subimos en el segundo del 4 al 5 en el tercero del 2 al 3 en el cuarto del 1 al 2 y en el quinto ya tengo una compensación también del 1% para el segundo mes miren cómo lo empezamos a hacer de una manera juiciosa y disciplinada en el segundo mes inmediatamente yo ya me subo al rango líder porque si las personas están pagando las cuotas de 200 dólares en un paquete de mil quiere decir que en el segundo mes yo ya no voy a tener acá en mi primera línea de mil dólares como inversión sino dos mil porque porque son cinco socios de mi línea directa que separaron el paquete de mil dólares como pagan la segunda cuota son otros mil tengo dos mil dólares de inversión en la primera línea y como yo estoy pagando también mi segunda cuota pues son 2400 cumplí con la condición si inmediatamente la cumplí entonces acá ya no me voy a estar generando esta comisión si no me voy a estar generando estas porque subí al rango de líder que me beneficia que ya para el tercer mes yo de mis socios directos no me voy a ganar el 5 si no me va a ganar el 7 por ciento mejora las condiciones pues claro que mejoran las condiciones de los socios de tercer nivel ya no me voy a generar el 3 sino el 5 del cuarto no el 2 sino el 3 del quinto no el 1 sino el 2 y me abrieron otro nivel en profundidad y así sucesivamente podemos ir planeando nuestro crecimiento porque acá ya les dije si ellos van haciendo la misma tarea pues obviamente los socios que tenemos en segundo en tercer nivel pues van a ir subiendo también de rangos si lo vamos haciendo de la misma forma porque ya para el siguiente rango de máster ya me piden una inversión personal mínima de mil y si yo en el tercer mes sólo he pagado la segunda cuota pues probablemente me tengo que esperar hasta terminar de pagar el paquete para tener un paquete de inversión de mil dólares si usted lo lleva en un cronograma van a ir viendo cuál va a ser esa planificación verdad si yo lo estoy haciendo con paqueticos de mil dólares separándolos y pagando cuotas mensuales de 200 dólares quiere decir que yo de entrada me no sé si decirlo así me limité a subir en rango o por el contrario lo tengo bien planeado y esta es el orden como quiero creciendo en la compañía en el quinto mes yo puedo llegar a subir al rango máster en el en el en ese mismo quinto mes quiere decir que acá yo ya tendría en en inversiones de mis socios directos si son cinco socios de mil dólares pues son cinco mil dólares que tengo acá estoy cumpliendo hasta en el quinto mes esta condición porque tengo los mil míos cinco mil de inversión directa o sea que mi sumatoria no dio cinco mil sino antes seis mil lo completé de sobra cierto pero esa es la idea que todos lo vayan haciendo así porque acá empiezan a pasar las cosas nuevamente diferentes cuando yo ya llegó a rango experto la idea es que todo esto y los equipos de trabajo que yo tengo estructurados acá hacia abajo pues sencillamente me estén dando unas comisiones lo suficientemente jugosas para que yo ya pueda tomar una decisión y tal vez subirme de una vez a un rango experto haciendo una inversión grande de cinco mil dólares puede ser de contado o empezamos a programarnos de la misma manera venga yo necesito entonces subirme acá a este rango me voy a separar el paquete de cinco mil dólares pagando mil dólares mensuales como lo podemos proyectar analicemos miren les dejo de compartir acá esta pantalla y me voy a compartirles esta otra donde yo les hablo de la generación de ingresos que tenemos dentro de la compañía acá yo les estoy mostrando una planeación que eso depende de lo que ustedes quieran ganarse en ganarse en cada uno de ustedes y ojo pilas estamos a 9 de noviembre si ustedes que están acá en sala están conectados es porque sé que quieren entrenarse y generarse muy buenos ingresos y tener una navidad bastante abundante cierto porque es que ya estamos cerca a diciembre y la idea es que tenemos tengamos muy buenos ingresos para poder tener los regalitos para la familia para uno mismo para los hijos los sobrinos a quien sea miren lo que sucede yo les estoy mostrando allá y les dije cada uno de nosotros la idea es que tengamos cinco socios directos y que los acompañemos por lo menos entre niveles en profundidad quiere decir que yo soy cabeza y que mis cinco directos están en mi primera línea y si yo lo llevo a tres niveles en profundidad quiere decir que iría hasta acá cuatro niveles míos verdad si el ejercicio lo hacemos con paquetes de cinco mil dólares con mil dólares mensuales mire lo que puede llegar a hacer en tan solo un en el primer mes 750 dólares que es lo que cerraríamos noviembre y para diciembre estaríamos hablando de que tenemos dos mil quinientos dólares un acumulado de tres mil doscientos cincuenta esto se los estoy colocando de una manera limitada porque yo sé que ustedes pueden hacerlo al nivel que quieran venga socio pero es que yo ya tengo unos cinco yo tengo como 15 bien socios directos y todos quieren trabajar a uno perfecto excelente simplemente yo les estoy dando las herramientas más básicas para que ustedes puedan ver y ampliar su mente a las grandes posibilidades que nosotros tenemos en la compañía listo él merece que todos encima arrancamos fue con paquete de mil dólares como no funciona eso en el en el tiempo mil dólares se pagan 200 dólares mensuales miren lo que les estoy mostrando de esa primera línea usted se va a ganar 150 dolaritos en el primer mes si así lo quiere programar en un lapso de tiempo 150 dólares en el primer mes pero en el segundo si usted está haciendo la tarea y los está llevando para que crezcan de esa manera son veinticinco en segundo nivel le dan ya el siete por ciento y le van a generar a no mentiras en el segundo mes a usted le estarían dando el cuatro porque apenas se subió a rango consultante cierto 34 le dan ocho son 200 dolaritos para en ese mes se van a generar 350 porque 150 de su primera línea y 350 la segunda para un total de acumulado de 500 dólares tercer mes lo llevamos a hacerlo de la manera juiciosa 125 personas mil dólares 200 dólares pagando cota mensual son el 5% cada de cada uno porque acá ya estaríamos en rango líder son 10 dolaritos en ese mes son de solo tercer nivel 1250 dólares más la cuota esta cuota ya subiría no no al 4 sino de la tercera cuota de mi segundo nivel subiría a una comisión del 7 por ciento entonces serían 1200 más 350 y 150 de la cuota de la primera línea para un total de en ese mes de mil 750 dólares y un acumulado de 2.400 vámonos al cuarto mes o cuarto si ya lo llevamos a profundizar por lo menos en los en los tres niveles que estamos hablando 1 2 3 cierto 625 personas el mismo paquete ya sólo recibe el 3 por ciento porque sigo en rango líder son 6 dólares que me corresponden por la cuota de cada uno de ellos 3 mil 750 dólares de dónde salen 6 dólares por 2 625 personas me da un total de 3 mil 750 dólares en ese mes voy a recoger de la primera línea 150 de la segunda 500 de la tercera mil 750 y de la cuarta 5500 un total acumulado en cuatro meses de 7 mil 900 dólares cuénteme socios ahí en la en la sala vale la pena que en cuatro meses usted pueda empezar a estarse facturando estos cinco mil quinientos dolaritos mensuales o estos tres mil 750 que sucede esto es lo que yo les comento si ustedes ya van por acá en tercer nivel y ya se están generando en el mes mil 750 probablemente digan venga yo no me voy a subir de una vez al paquete de mil dólares porque yo necesito plata para mis gastos para mis gustos para lo que yo quiero pero de esos usted puede dejar por lo menos los mil para utilizarlos para ustedes y siquiera deje si 500 y vaya haciéndose un ahorro aparte para sus casos para sus necesidades para una urgencia siquiera de una de un porcentaje no sé 100 dólares pongámoslo así aquí en este rango mil que utiliza para sus gastos 500 que aprovecha separar un paquete de 2 mil 500 dólares pagando 500 dólares mensuales y 250 que los vaya ahorrando si usted sigue de esa manera en el siguiente mes que va a decir acá cuando ya tenga este nivel en profundidad que es un ingreso de ese mes va a ser de cinco mil 500 y lo había separado con 500 probablemente acá ya va a llegar y dice sabe que voy a abonarle de una vez el 50 o voy a pagar lo de una vez todo me falta por pagar dos mil dólares de ese paquete me entraron cinco mil 500 me quedan dos mil quinientos dólares adicionales cierto pagué dos mil acá acá pago dos mil me quedan de estos dos mil me quedarían tres mil quinientos de esos tres mil quinientos sigo utilizando los mismos mil dolaritos para mis gastos para mis necesidades para mis gustos y me quedaron mil quinientos dos mil quinientos dólares ya usted verá si se quiere aprovechar y comprar un paquete más grande o esos dos mil quinientos dólares los aprovecha lo saca para acelerar pago de deudas venga delmer es que yo con esos dos mil quinientos dólares estoy pagando mi lotecito estoy pagando mi casa estoy pasando algo pero voy a mantenerme en por lo menos no bajarme de tener los mil dólares como mi sueldo como mi salario que me lo coloco yo voy pagando cuotas y voy a incrementando paquetes que ese es el foco de todo lo que estamos haciendo recuerden que es que esta duplicación es también para aumentar nuestro portafolio listo acá me va quedándose ese saldo voy mirando o separa otro paquete de una vez y lo voy a separar con un paquete de cinco mil dólares pagando mil dólares mensuales de dónde está saliendo la plata de las mismas comisiones que nos estamos generando si hacemos esta estructura de esta manera y voy dejando otra platica como fondo o como colchón para las cosas que se me presenten elmer es que si yo tuviera en este momento el cinco mil dólares estoy viendo por allá una propiedad o estoy viendo que están rematando por allí un lote que me parece espectacular y me gustaría tener ese dinero porque es que es una un tema de oportunidad socios no creen que esto nos ayuda a generar eso temas de oportunidad voy invirtiendo voy creciendo mi equipo voy generando mi comisiones voy comprando y adquiriendo mis propias participaciones y aumentando los porque ese es el foco a futuro y logro tener una platica extra para cuando se presente alguna necesidad una urgencia o más bien una oportunidad otra oportunidad para algún tema ejemplo si lo queremos ver en la misma compañía recuerden que de pronto ahorita en diciembre vuelven a abrir la oferta de rostros del futuro ahí si yo tuviera esos cinco mil dólares para comprarlos de una vez y quedar también para la posteridad en el museo pero no es que eso de dónde lo voy a sacar de acá mismo de acá es donde se los estoy mostrando y si logramos llegar a estas cifras socios qué opinan qué creen ustedes que si logramos armar un equipo de estos cuando se complete el quinto mes el primer nivel ya habrá determinado de pagar su cuota cierto si lo hizo sólo así pero la idea es que estas personas sigan a la par creciendo como nosotros lo estamos haciendo y si esas personas van creciendo que creen pues que aceleraron de sus pagos y probablemente compraron un paquete más grande y lo están siguiendo pagando a cuotas entonces todas estas cifras empiezan a aumentar estadísticas que pueden ver y que me me ha sucedido listo es que estos números de redonda los de 55 no es tan fácil y probablemente acá se bajen los números y todo el mundo no traiga de 55 perfecto pero si les van a estar entrando muy buenos recursos y qué va a pasar que probablemente estas personas aceleran los pagos y pagando el resto en las en la segunda o en la tercera cuota y aprovechan y separan otros paquetes entonces una cosa va compensando con la otra por eso yo les digo enfoquémonos y por lo menos llegar a tener unos ingresos mínimo mensuales arrancando durante los primeros no sé primeros después de los dos o tres primeros meses que nos programamos a tener ingresos siquiera de este orden de 5 mil 500 dólares 5 mil 500 dólares mensuales por lo menos mientras seguimos fortaleciendo el equipo y pues nos llevamos un salario de esos o unos ingresos de estos por comisiones por lo menos durante otros cinco mesesitos y en el sexo la idea es que otra vez volvamos y subamos de nivel y por qué no llegar a estos niveles qué opinan ustedes socios pues miren por qué porque la expectativa para mí cuando les hablo de duplicación es esto que nosotros vamos incrementando nuestro portafolio que acá tenemos que cambiar precisamente esto ya hoy por hoy 50 dólares no nos da 800 nos da 750 participaciones hagamos ese recorde es para que también lo tengamos nosotros presente cada uno de nosotros permítame en un segundo y les voy a actualizar acá de una vez para que a manera de ejercicio nosotros también lo hagamos y lo tengamos en la mente porque cuando uno hace el ejercicio es que se va acordando cuáles son los paquetes que uno tiene dentro de la compañía el meri cuántos que me dan por mil dólares espéreme que es que en este momentico no me acuerdo entonces si yo estoy duplicando y no me aprendo los paquetes pues hombre va a ser más difícil hacer las cosas cuando nosotros queremos duplicar la información y cuando queremos concretar a la gente a que haga precisamente estas inversiones entonces nos vamos actualicemos ese ese cuadrito ahí acá el cuadrito se los estoy colocando como si lo pagáramos de contado 50 dólares hoy nos dan 750 100 dólares nos está entregando ya no dos mil doscientas nos da dos mil participaciones el de 500 ya no nos da cuatro mil doscientas perdón ya no nos da 20 mil el de bueno acá lo que fue que 50 100 recuerden que sigue paquete de 200 de 350 y saltamos al de 500 el de 500 ya no nos da 20 mil como nos da 20 mil como nos daba al comienzo nos da en este momento 12 mil 500 uno de mil ya no nos da esto se los estoy mostrando en paquetes este lo tenía era un paquete a cuotas pongámoslo con el paquete de contado el paquete de contado hoy de mil dólares no nos están entregando 30 mil sino 27 mil participaciones a cuotas nos están entregando 25 mil el de 5 mil ya de contado nos está otorgando son 165 mil participaciones de contado ya cuotas cuántas nos están entregando a cuotas nos está otorgando el de 5 mil dólares 155 mil sigue igual 10 mil participaciones por debajo y el de 10 mil dólares de contado no se está otorgando ya 400 mil participaciones cuando antes nos daban 460 mil vienen acá 400 mil participaciones pagándolo de contado 10 mil y el de 25 mil dólares ya nos otorga son un millón 0 75 1 0 75 dejémoslo por lo menos hasta ahí porque porque acá es donde yo le cuento a la gente también venga porque no aprovechan y hacen algo como lo siguiente aprovechen y si usted tiene la oportunidad de llegar a un portafolio por lo menos de un millón de participaciones pues la lo que yo espero que ustedes logren hacer es algo como lo siguiente si usted tiene un millón de participaciones en tu portafolio creadas que lo puede hacer de contado o lo empieza a hacer poquito a poco comprando paquetes a cuotas o de contado pero llegue por lo menos un millón de participaciones hoy por hoy como tener casi un millón de participaciones o un poquito más más bien lo hacemos con 25 mil dólares de contado pero cuál es el objetivo que si usted tiene alrededor de un millón de participaciones cuando estemos en el mercado no las venda no las venda la totalidad vendrá simplemente 10 por ciento del total de su portafolio si tenemos 10 por ciento de serían 107 mil 500 dólares acá se los voy a colocar ahora sí en las cifras en dólares porque esto es lo que nosotros podríamos tener para precisamente empezar a generar esa libertad financiera si nosotros sabemos de entrada que el valor por unidad de participación hoy tiene un costo de un dólar valor nominal y que como mínimo el día que salamos salgamos a la bolsa de valores es eso un dólar si yo tengo un millón 75 mil participaciones pues va a ser un millón 75 mil dólares el 10 por ciento serían 107 mil 500 dólares me sacó de la ley me dio la libertad financiera 107 mil 500 dólares probablemente no probablemente nos toca seguir trabajando eso nos ayudará para comprarnos una muy buena casa montar un buen negocio no sé pero la libertad financiera probablemente no la consigamos con 7 107 mil 500 dólares pero qué sucede si por el contrario usted deja esos sólo sólo reclamó sólo vendió ese 10 por ciento de su portafolio y dejó el 90 el 90 tendrá una valorización de 967 mil 500 dólares cierto y si eso se sigue revalorizando y si sobre eso le empiezan a pagar usted dividendos que eso es lo que esperamos nosotros pues va a ser un capital que va a estar trabajando permanentemente y que usted le van a dar dividendos por lo menos de manera anual sobre este capital y que es lo más importante que también yo le digo a la gente ahora imagínense en lo siguiente que sucede que sucede acá permítame en un segundo a ver si me quedo bien acá hago esto y hago esto listo acá les voy a mostrar qué estoy haciendo acá en esta partecita mire qué sucede yo este es un ejemplo de los que le doy normalmente a las personas cuando estamos acá en estos entrenamientos o cuando les hago la presentación que sucede si nosotros llegamos a salir al mercado público no al dólar que normalmente nos ha mencionado siempre la compañía sino que salgamos por lo menos a los tres dólares que salió en su momento al mercado una tecnología como la de tesla o qué tal si logramos salir no a un dólar sino a los 13 dólares que salió uber cuando empezó a cotizar en el mercado de valores si usted tiene este portafolio de un millón 75 mil participaciones pues ya no son un millón 75 mil dólares si no serían 3 millones 225 mil o si somos al de uber serían 13 millones ustedes que creen que si empieza a cambiar la vida de nosotros que podemos pensar realmente en una libertad financiera ustedes qué opinan compárcamelo ahí cuéntenos en el chat que pueden irme hablando de ese tema esto es lo que va sucediendo con lo que nosotros estamos trabajando acá estos son las cosas con las que nosotros podemos soñar y que definitivamente las estamos haciendo realidad en este momento listo elmer es que yo no tengo y no creo que alcance a generarme para ese millón ese no creo que alcance depende de su mentalidad depende de lo que usted conecte con la visión de este proyecto porque ya se los mencioné acá miren conseguirse 25 mil dólares para poder llegar a ese portafolio lo podrían hacer fácilmente en menos de seis meses si lo hace uno la tarea de manera juiciosa si no por lo menos va dejando separados los paquetes y no creo que antes de un año de mejor dicho si usted se propone se que antes de un año usted puede llegar fácilmente a superar el millón de participaciones porque los recursos los consigue acá acá en donde yo les digo que hagan la duplicación la duplicación y con la duplicación se van generando los ingresos necesarios para poder ir aumentando ese portafolio y si siguen aumentando el portafolio por lo menos yo hace hace un tiempito que pasé de este millón y yo creo tanto en la compañía que yo quiero seguir comprando más participaciones porque una cosa es lograrme pensionar con unos dividendos que me puede dar esta compañía que yo le hago un ejemplo a la gente yo le digo mire si yo ya tengo un millón de participaciones y salgo un dólar al comercio público a la bolsa de valores sería un millón de dólares de capital si en el peor de los casos si no entendimos el proyecto y definitivamente no sabemos qué es lo que hay acá pues la gente dirá yo lo vendo y esto es un millón de dólares que recogió ese millón de dólares en el peor de los escenarios póngalo a trabajar en una entidad financiera tradicional si la puso en una entidad financiera tradicional por mal que le paguen le van a pagar el 5% anual si es el 5% anual de un millón de dólares cuánto sería 50 mil dólares cierto esto sería lo que le entregan anualmente anualmente como renta sobre un millón de dólares con 50 mil dólares si usted los divide en una mensualidad quiere decir que si usted es juicioso y hace esa tarea sencillamente usted va a estar como si se estuviera generando una pensión de 4 mil 167 dólares por lo menos en mi país hoy por hoy estaríamos hablando de una pensión mensual por lo menos acá en colombia en pesos colombianos de cerca de 20 mil mira 20 millones 800 mil pesos con eso acá en colombia uno vive tranquilo y muy bueno se puede dar una vida muy buena porque usted puede alquilar una casa de 5 millones una finca y le cuento que es una muy buena casa y una finca demasiado buena y le quedan 15 millones para vivir si usted tiene sus hijos y los está esperando para llevar a la universidad creo que acá puede empezar a pensar en eso en llevar una muy buena universidad si usted quiere darse una calidad de vida muchísimo mejor acá está pero y que me dice con lo que yo les comento y si vamos creciendo ese portafolio que puede llegar a pasar entonces de qué depende de la visión que usted tenga dentro de esta compañía usted puede llegar a un a una pensión de estas que es buena o puede tenerla inferior que puede suceder también venga el mero sea que que para los que no nos gusta hacer la duplicación y simplemente queremos comprar un paquetico de mil dólares y me entregaron 27 mil unidades o sea que yo si no voy a lograr una libertad financiera lo más seguro es que sí pero no en el mediano plazo porque para llegar a cotizar uber hoy por hoy encima de los 50 dólares se ha demorado tres añitos después de que entró el mercado tesla logró cotizar por encima de los 2 mil dólares la unidad de acción pero después de 10 años de estar en el mercado esto le podría llegar a dar esa libertad financiera futuro yo estoy seguro que sí pero tiene que tener mucho más paciencia que pasen varios añitos y que se nos sigue incrementando el valor de la acción de nuestra compañía pero por lo menos para los que estamos pensando en un mediano plazo que es lo que sabemos que hablamos que esperamos que no más de 4 a 5 años ya podamos nosotros está recibiendo dividendos de todo lo que está pasando por los contratos que tiene la compañía a nivel mundial ojalá sea antes pero cualquiera de las opciones puede funcionar una persona que sólo compró 50 dolaritos probablemente lo va a lograr cuando estemos valiendo por allá pero pueden cuando estemos incrementando los valores de la acción pero se tiene que esperar mucho más rato y lo más seguro es que las personas que compraron esos 50 dolaritos se los digo si no se educan financieramente estoy seguro que en el momento que salga la venta van a decir yo vendo inmediatamente vendieron lograron ganarse una muy buena plata sobre la inversión si la lograron hacer pero lo más seguro es que van a tener que seguir el resto de la vida buscando otro negocio que puedan comprar algo y que le genere un muy buen retorno hay que ser claros cuando uno habla de esto con la gente porque porque si si conecta con la visión lo que usted va a hacer es tratar de ir incrementando su portafolio hasta el nivel que usted quiera pero que definitivamente depende de lo que usted tenga en mente para su futuro porque esto es una manera financiera pero si usted lo que tiene son sueños y todo lo que usted lo quiere cumplir probablemente uno de los motores para poder cumplir todos esos sueños son el dinero y ese dinero le va a permitir estudiar viajar comprar educar en lo que quiera usted aplicar esos montos pero eso sí váyase aprovechando a capacitar vaya aprovechando a ser usted también financieramente educado porque que no le vaya a pasar lo que le sucede algunas personas que llegaron y de pronto compraron un boleto de lotería se lo ganaron y se enloquecieron y la plata se la gastaron de un momento a otro y terminando si él terminaron siendo más pobres de lo que eran antes de ganarse esos boletos de lotería tenga eso muy presente para que el día que usted tenga estos valores en su bolsillo pues sencillamente no se dedique simplemente a darse lujos de ese lujos pero colocando la plata a trabajar no se dé lujos gastándose la y después no tener cómo poder seguir alimentando esa vida que se quiera dar sencillo espero que sea claro con esa información volvamos acá para dar estos otros últimos 15 minutos de parte técnica sobre qué es lo que nosotros desarrollamos y por qué y cuáles son las maneras de entrenarnos precisamente para poder hacer esto por acá me está diciendo berta que para la navidad de ella claro que sí berta eso es lo que queremos para que podamos tener unos muy buenos ingresos vámonos acá nuevamente y cerremos con estas partecitas dupliquen dupliquen al ritmo que quieran dupliquen de manera virtual dupliquen de manera presencial pero dupliquen la información no se queden con este conocimiento para ustedes compártan lo compártan lo compártan lo por sus redes sociales por sus estados por donde puedan dupliquen efectivamente todo lo que tiene que ver con nuestra compañía el sistema como tal no es duplicar la manera como nosotros normalmente lo hacemos sino el sistema en sí porque muchas personas pueden empezar a crear estrategias diferentes de crecimiento no sólo con el cuadro que yo les hice cada quien empieza a crear sus estrategias pero lo importante es duplicar el sistema así que nosotros como patrocinadores tenemos siete tareas muy importantes que son establecer objetivos realizar esa lista de contactos organizar nuestro tiempo estar llamando permanentemente hacer presentaciones dar acompañamiento y resolver inquietudes a todo lo que se vaya presentando dentro de nuestro negocio y que nosotros en este momento tenemos unas súper alternativas y que ojo porque acuérdense que las condiciones que hay dentro del sistema vencen miren a qué me refiero que si nosotros nos vamos acá a la página principal de la compañía cuando nosotros ingresamos nos están diciendo lo que nosotros tenemos en este momento miren eso nosotros tenemos abierto una competencia de unos cupones mira próxima misión de cupones quedan 17 horas se vencen en 17 horas unos cupones que nos dieron para generar el doble de participaciones y si usted no ha utilizado los cupones para usted o se los ha regalado a alguien sencillamente ya pierde la oportunidad si por el contrario los está aprovechando o lo regalo a alguien le van a volver a cargar otros cupones semana a semana hasta que se termine el mes de noviembre si usted antes de 17 horas no los utiliza sencillamente perdió esa promoción y ya la perdió por todo el mes o sea ya no puede acceder más a sus cupones qué alternativa les puedo ayudar a ustedes hay socios en este momento que están acá conectados y los que vean la presentación ojalá antes de que se pasen estas 17 horas que sencillamente compresen también puede ser un paquetico de 50 o de 100 dólares para que por lo menos dejen activar un cupón para la siguiente semana por si tienen algún prospecto y no ha tomado la decisión o no ha tomado opción para comprar el paquete porque probablemente usted le ofreció venga un paquete de mil dólares mira que ya no le va a entregar 25 sino le vamos a entregar 50 mil participaciones entonces esa gente está antojada y probablemente si usted ya no tiene el cupón pues va a decir no sabe que ya no me suena tan chévere con 20 25 mil si usted inicialmente le habló de eso no si usted no le ha hablado de las ofertas pues no se preocupe pero qué mejor poder quedar usted con esos socios si usted no le da lo que normalmente le van a dar sino que le pueda doblar la cantidad de participaciones y lo puede hacer con nuestros cupones pero vuelvo y le repito si no usaron un cupón o no regalaron un cupón antes de terminar las 17 horas se les canceló la oferta de cupones por el resto del mes sólo aplica para las personas que lo usen y vuelven y se lo recarga la compañía listo qué más tenemos acá que tenemos abierta todavía esta competencia miren quedan 35 días y para qué es para que podamos participar por un millón de participaciones porque están sorteando un millón de participaciones a los que logren el nivel de bronce hacia arriba mira alcanza el nivel de bronce para poder llegar a esta rifa y los que se ganan el rango oro van a tener un viaje nuevamente a los emiratos árabes unidos este año todo el premio o bueno el premio se cierra esto va a 35 días o sea que va hasta el 14 de diciembre quienes completen el rango de oro pues tienen asegurado viaje a los emiratos árabes unidos el año entrante porque ya no creo que sea pues este año listo así que no dejen pasar estas oportunidades socios pilas con esos cupones no los dejen perder no dejen pasar estas oportunidades aprovechen aprovechen y recuerden que aplica para cualquier paquete para cualquier paquete aplica esta promoción y si comprendieron todos esos todos esos cuadritos que a mí me gusta compartirles del excel para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo con nuestra compañía pues ustedes pueden armar su propio su propio cuadro y ármenlo si yo tengo tantos cuánto me genero si yo quiero tal rango cuánto debo traer si yo quiero aumentar mi portafolio cuántos son los ingresos que necesito tener para ir subiendo mi vida la podría estar estableciendo con un salario para vivir bien de tantos dólares no sé cuántos tendrás en la cabeza no el ver es que yo con 500 dólares vivo tranquilo pues sería un salario bueno para mí para estar tranquilo cubro mis necesidades estoy bien listo entonces programa sea tener socios que vayan generando cuotas mensuales para que le genere una libertad de 500 dólares mensuales en comisión pero y qué tal si no se queda pensando en pequeño si no piensan grande y llega por lo menos a esos a esos ingresos que les estoy diciendo 5 mil dolaritos mensuales eso lo pueden estar pero es un tema de trabajar de manera permanente disciplinada y juiciosos porque si lo hacemos un día y nos desconectamos y listo trabajemos unos socios en el primer mes y logramos el equipo de por lo menos que mes a mes estén pagando que pasa en el sexo pues otra vez dejó de recibir ingresos porque es que acá es una comisión sobre ventas pero si usted arma unos muy buenos equipos probablemente ellos también van trabajando y usted sigue generando ingresos ahí usted comienza no tanto a pensar en sólo su línea directa sino también en pensar en todos los que tienen su estructura porque si ellos ganan pues obviamente usted va a ganar y ahí es cuando yo le muestro a la gente que definitivamente no es lo mismo ganarse el 15 por ciento de cinco personas que tengan primera línea a ganarse puede ser el 3 el 2 o el 1 por ciento en 5 6 o 7 niveles abajo porque porque no son 15 van a ser más de mil personas que usted tenga en esas líneas y va a generar mucho más ingreso por esas personas que las que usted se pueda generar en sus socios directos son alternativas son diferentes temáticas que nosotros tenemos para manejar tenemos una herramienta fundamentales dentro de la empresa podemos nosotros descargar información como cual para los socios nos vamos a la sección instrumentos y acá podemos encontrar material con el cual nosotros nos podemos apoyar sigan sigan las redes sociales de la compañía unas en el canal de telegram de la empresa para que ustedes puedan estar atentos de todo lo que pasa con la compañía es que es a la manera como nosotros podemos estar trabajando mire acá en instrumentos acá esta historia esta capacitación esta estadística todo eso son herramientas de trabajo para nosotros todo eso lo podemos cuál es nuestro enlace de referencia estos copian el enlace y sencillamente lo van compartiendo con sus contactos vámonos acá a capacitación en capacitación ustedes pueden encontrar unos un descargar para el celular para que puedan ver en 3d el centro de pruebas y demostraciones bien todo esto usted lo encuentran acá capacitaciones esto lo encuentran en su en su back office por acá que más les puedo mostrar estadística bueno otras cositas no las van a ir actualizando la documentación importante revisen sobre la empresa los documentos tienen la parte de banco aprenda a usted hacer todos estos trámites para depositar en la cuenta porque porque usted empieza a tener socios en otros lugares y varios le van a preguntar que cómo lo pueden hacer entonces búsquenlo y sobre todo todo el tema de eventos los horarios de los webinar las presentaciones en línea que se están dando todo ese tipo de cosas aprovechen aprovechen mi capacita es en dentro de la página socios eso hoy quería hacerlo de una manera muy práctica y muy aterrizada a números a números porque es que nosotros podemos duplicar pero necesitamos es empezar a tener resultados de manera económica para que esto también nos enamoré cada vez más del proceso mucho lo hacemos solo por inversión si está bien lo pueden seguir haciendo no hay ningún problema pero tienen que tener más paciencia quieren ir aumentando venga el menos que a mí no me gusta duplicar la información yo quiero aumentar mi portafolio está bien aprovechen los cupones que tienen para que doblen la cantidad de participaciones que vayan adquiriendo y hay que tener simplemente paciencia para cuando estamos en el mercado pero si usted se quiere generar dinero de manera inmediata pues hagámoslo con el tema de la duplicación ya le mostré los números y los números siempre son exactos ustedes sencillamente puedo empezar a organizar con esa con esa con ese plan de marketing que tenemos dentro de la compañía y de esa manera se puede empezar a generar los ingresos al ritmo que quiera que él merece que yo todavía no me siento capaz de hacer la presentación no importa aproveche los espacios que nosotros tenemos tenemos presentaciones los martes y miércoles desde colombia los jueves desde argentina y ecuador los sábados desde barcelona en república dominicana sigan los canales de la compañía tanto en youtube como en instagram como en telegram skyboard community para la comunidad hispana búsquenlos y sigan en la información venga el menos usted me puede apoyar en una presentación si invito unas personas mientras yo voy cogiendo el hilo claro con gusto yo lo acompaño lo guío mientras va aprendiendo pero la idea es que después cada uno de ustedes también hagan esos entrenamientos y esas duplicaciones porque porque muchas veces hay personas que cuando ya uno va creciendo dentro de las estructuras y va teniendo mucho más gente hay algunos que hacen comentarios como es que como ya tiene plata eso ni nos presta atención es que como ya están esos rangos ya ni nos presta atención no no es eso sencillamente que cuando no va creciendo los equipos por eso son los temas de la duplicación y por eso uno trata de armar equipos de esa forma eso funciona como funciona todos los sistemas empresariales a nivel mundial y muchas veces las personas tratan a confundirlos que con sistemas piramidales no sencillamente es que las organizaciones se manejan de esa forma las organizaciones se empiezan a manejar en esas estructuras porque se manejan en esas estructuras las organizaciones sencillo porque es que imagínense todos los empleados llegando al presidente de la compañía colocarles los inconvenientes las dudas las preguntas y es que jefe yo acá no supe mover cómo mover no supe cómo mover el botón de esta máquina para ponerla a funcionar y todos por ahí del mismo estilo o una que llegó tarde por no sé qué otro que no pudo se imaginan eso todo llegando al presidente de la compañía ponerle los problemas pues sencillamente la empresa no va para ningún lado eso mismo sucede también en nuestras compañías para eso somos primera línea para eso somos patrocinadores vamos acompañando a nuestras primera línea no quiere decir que nos vamos a volver de que yo no hablo con nadie más por allá abajo no para nada pero que tengan eso muy consciente también en la cabeza que muchas veces los patrocinadores no o las personas que somos más visibles dentro de la compañía no es porque no queramos apoyarlo sino porque como vamos siendo juiciosos y creciendo nuestras organizaciones pues hay mucha gente que nos está llamando y probablemente no tenemos el tiempo para responderles entonces no creen que es porque uno se vuelve orgulloso o porque es que no sencillamente no quiere hablar con la gente no sencillamente es que todos tenemos que aprender a armar nuestros equipos de trabajo también que si ustedes quieren crecer no se van a quedar dependiendo simplemente de mí ustedes van a investigar y probablemente van a encontrar información que me van a mantener me van a decir el mer mira que no has visto esta noticia mira el mer que lo que está pasando y no te habéis dado cuenta muy bacano por eso les digo que en sus estructuras de trabajo traten a ubicar personas que hagan las cosas igual o mucho mejor de lo que cada uno de nosotros mismos las hacemos de esa manera estoy seguro y garantizo un éxito en crecimiento en cada uno de nuestras estructuras de red y que ustedes pueden ser también el motor impulsor para que otras personas puedan creer y seguir creciendo nuestra compañía pues socios les agradezco por este espacio les agradezco por estar acá conectados y recuerden que esto lo estamos haciendo todos los miércoles a la una de la tarde hora colombia ya cada uno de ustedes mira desde qué hora se está conectando en diferentes lugares del planeta les mando un abrazo gigante y nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde y no dejen perder esos bonos aprovechen los e incrementen sus participaciones o compártanlo para que registren nuevas personas y se empiecen a generar unas muy buenas comisiones un abrazo para todos y que tengan una excelente tarde